Varios temas o novedades han surgido en el transcurso de estos días, por eso queríamos detenernos en algunos. Uno tiene que ver con la ley Micaela y la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente, Lucas. Esta semana el Consejo Superior ha decidido adherir a la ley Micaela. La ley Micaela es la ley nacional 27.499, que se llama Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. De lo que se trata es de que las diferentes instituciones, los diferentes poderes del Estado capaciten a su personal en la prevención de la violencia de género y en el trabajo con perspectiva de género para ir avanzando hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de otras diversidades. Bueno, marca una perspectiva interesante de género, en este caso sobre la institución, que es la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Exactamente, el hecho de que una universidad adhiera de esta manera implica un cambio de paradigma en la forma en la que muchas veces se dan las relaciones académicas, las relaciones laborales y la convivencia en el ámbito universitario. Bien, y sobre todo capacitar en cuestiones de género, que hay muchos puntos que no se tienen en cuenta, que no se conocen, que hay por allí sobre información. Sobre información, información que no es adecuada, claro. Entonces, de lo que se trata es de que equipos profesionales se ocupen de llevar contenidos adecuados, correctos y accesibles a los diferentes estamentos de una institución. Bien, sería interesante que también pueda plantearse en otros ámbitos, en otras instituciones públicas también. Bueno, lo que la ley propone es esto, que en todos los poderes del Estado, en todos los ámbitos públicos, se capacite al personal y que estos derechos se garanticen para todas las personas. Bueno, genial, ojalá así sea. Día Internacional de las Niñas en las TIC, que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En realidad, todos los años se conmemora desde 2010 el cuarto jueves de abril. Esto es una decisión de la Organización de Naciones Unidas, que como sabemos tiene varios ejes que trabajan a partir de la necesidad de empoderar a las mujeres en cuestiones de derechos, de desarrollo, de educación y de acceso al trabajo. En lo que tiene que ver con tecnología, lo que se busca es generar una igualdad de acceso, porque en general las mujeres estamos muy relegadas en todo el mundo, especialmente en América Latina, en tanto el acceso a dispositivos, sucede con lo que tiene que ver con dispositivos móviles, en la formación, en programación, en distintas tecnologías informáticas y en el uso cotidiano. De esto se trata. Y en Mendoza, Eli, hay, no sé si estadísticas, pero ejemplos de la mujer involucrada. No sé, por ejemplo, en alguna u otra oportunidad hablamos de las carreras de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y el poco cupo femenino que hay en ese tipo de carreras, ¿no? Lo que sucede con el cupo en las distintas carreras universitarias ligadas a las tecnologías de la información y la comunicación es que, como las mujeres venimos históricamente formadas hacia otras disciplinas, para cuando llegamos a la etapa universitaria en general no nos inclinamos hacia estas profesiones, hacia estas formaciones, pero la verdad es que muchísimas podríamos acceder a ellas y desarrollarnos en este ámbito. Ajá, bien. Pero necesitamos el impulso desde jóvenes, por eso se busca la promoción de esta tendencia en las niñas. Bien. Eli, se está trabajando en el Congreso de la Nación en algunas políticas, ¿sí?, que hacen al desarrollo de la diversidad y de género. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los puntos que se están trabajando? Y se han tomado decisiones en estos días, la Cámara de Diputados ha tenido una sesión algo maratónica hace un par de noches y entre muchas otras decisiones han votado, por ejemplo, la protección de los derechos de las profesionales obstétricas y embarazadas, la aprobación, por lo menos en Diputados, del 21 de agosto como Día de la Futbolista. Recordemos que en las últimas semanas hemos visto un importante avance en la profesionalización del fútbol como actividad deportiva entre mujeres, el fútbol femenino como actividad profesional. Y también otras dos decisiones. Se ha declarado de interés nacional el Encuentro Nacional de Mujeres. Esto significa que permite el acceso a financiamiento para quienes tengan que hacer traslados importantes. Es decir, el encuentro de este año se hará en La Plata y las delegaciones vienen de todo el país. Y esto implica mucho dinero. Y además se declaró el 18 de marzo como Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Esta era una norma que ya estaba vigente en la Ciudad de Buenos Aires y se respetaba simbólicamente en el resto del país. El 18 de marzo es un día importante porque conmemora el fallecimiento de Claudia Pía Baudraco, una importante activista por los derechos de las personas trans y que, como murió el 18 de marzo de 2012, no llegó a haber realizado el sueño de la Ley de Identidad de Género aprobada. Claro. Bueno, está bueno destacarlos porque son pequeños puntos, detalles que suman a esta lucha constante de la diversidad y del género. Absolutamente. Cada pequeño paso que se da es una gran contribución y el estar hablando permanentemente de los derechos de las personas trans, el estar hablando de cómo se avanza o de qué dificultades tienen y pueden ir superando, siempre ayuda a visibilizar, a mantener el tema en agenda y a que las personas que necesitan acceder al ejercicio de sus derechos puedan hacerlo o, si no pueden, puedan reclamarlo. Muy bien. Eli, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.